Punto por punto. Toda la disposición, el Congreso del Estado lo hemos dicho, saludamos, vemos con mucho beneplácito el hecho de que Matías Quiroz haya llegado a la Secretaría de Gobierno. Yo creo que su experiencia, su capacidad política y sobre todo su apertura al diálogo van a ayudar de manera contundente al gobierno para sacar adelante los temas que sin duda tenemos pendientes. Principalmente el tema de seguridad. El tema de seguridad, bueno, es un tema que ahora sí que nos afecta a todos. Sin embargo, por parte del legislativo, que es la parte que a nosotros nos corresponde, pues estaremos abonando para desahogar la agenda. Definitivamente, damos la confianza, el respaldo político también, porque sabemos que es una persona que trae ese plus, trae esa garantía de su apertura al diálogo y sin duda estaremos construyendo de aquí en adelante todos los acuerdos necesarios y pertinentes para desahogar la agenda legislativa, que es una parte que nos ocupa en el Congreso. Punto por punto.